Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, lo pueden hacer, son mega bienvenidos. Me encantaría también que se queden por este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo un chiquitín cada día más, gracias a ustedes, así que si quieren hacerlo, se pueden super quedar por acá, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por acá arriba les voy a estar dejando lo que es la lista de reproducción de lo que es la voz kit Colombia, así que si quieren chequearla la pueden hacer, tenemos un montón de presentaciones, hoy grabé un montón además de las que ya teníamos, así que ahí va a llenarse un poquitito más. Pueden ayudar al canal mirando el video, comentando, compartiendo, dando like, dejando su dislike, de todas maneras ustedes apoyan un montonazo al canal, así que si quieren hacerlo, mega bienvenido van a ser. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a lo que es esta presentación de la voz kits, en este caso tenemos a Sara, la chancla se llama, la canción que va a cantar, y bueno, vamos a ver, ya veo a alguien tan pequeño ahí entrando, o pequeña entrando ahí que, vamos a ver. Dos añitos, bien. Creías que no había de allá Como el que perdí En el pelo lo hallé Ay, me está dando vida, me está dando vida esta canción. Guau, qué linda voz. Qué linda voz. Tomás Reyes canta la canción. No me había dado cuenta que ahí abajo ponen cuál es la canción y de quién la canta. No me había dado cuenta. Ahora me estoy dando cuenta en este preciso momento. Guau, qué bonita voz. Qué bonita voz, qué linda presencia. No me había dado cuenta. ¡Hey! Acá tenemos esas voces que yo les llamo voces hipnóticas, donde pueden jugar y con la voz, ¿vieron esos altitos que hizo ahí? Me hace acordar a Natalia Lafourcade y demás, esas voces así como muy hipnóticas, que llaman mucho la atención, como Carla, la cantante chilena, me hace acordar siempre de esas voces hipnóticas. Es de esas voces, súper bonitas, me encantan. Amigos les contarán una acción particular, si me quieren se quitarán, si me olvidan se olvidar. No más un orgullo tango, que a nadie le sé rogar, hay que cantar, no la vuelvo a levantar. ¡Eso, muy bien! Si me quieren se quitarán, si me olvidan se olvidar. No más un orgullo tango, que a nadie le sé rogar, hay que la chancla que yo quiero, no la vuelvo a levantar. ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, por favor! Es súper bonita, muy hermosísima su voz, la presencia, esa corona satiara ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien, son unos aburridos nosotros, me encantó eso. ¡Ay! Yo vengo de allí, de Calchaustipa, Cundinamarca. ¡Muy bien! Estaba oyendo y yo le estaba diciendo a Jesús, es que me recuerda a Alicia Villarreal, porque tienes así, esa voz finita ahí arriba, así súper finita, lindísima. Y aunque mi equipo está bien complicada la cosa, ¿vale? Porque tengo varias que cantan ranchero. Yo creo que por el carácter de tu voz vas a hacer muy buen trabajo en el equipo y me he querido dar la vuelta. Sí, eso es lo que también tienen en contra, ¿no? Porque después hacen las batallas y ahí se complica. Ahí tienen que juntar los géneros que más o menos están iguales y las batallas ahí es complicado para poder elegir en las batallas. Porque siento que podemos trabajar un poco en tu interpretación, ¿vale? En lo que estás diciendo. Quiero que mejores lo que es, pues, tu pose, ¿sabes? Cuando estás cantando. ¡Exactamente, hija! ¡Mienso! Porque yo sé que aquí se pasa mucho miedo, yo sé, pero cuando uno canta pasa miedo siempre. Entonces tenemos que mejorar cómo estamos diciendo las cosas, qué estamos diciendo cuando estamos cantando y cómo paseamos el vestido que llevamos y la corona, pues, si eres princesa, hay que pasearse como tal y yo te voy a traer la mano, ¿vale? Venga. Ya estás adentro, Sarita. Estás a darte unas vueltas así para que se vea lo bonita que estás. Mira, nada más. Guapísima de la vida. Mira, hacemos conjunto, además. Mira, ¿a qué sí? Muy combinadas, exactamente, parece que funciona de acuerdo. Pero ingeniales juntos. ¡Sí! ¡Chacan los triunfos! Pues nada, muchas gracias, mamá, por haber venido. Sí. Lo vamos a hacer muy bien, ¿ok? Sí. Venga, vete a celebrar para allá con tu familia. ¡Sí! Linda, linda presentación. Linda presentación. Tiene razón un poquito con lo que tiene que trabajar, como que es la posición, la posición del cuerpo, lo que sería ya expresión corporal y demás para demostrar, como le dijo ella, lo que está expresando, lo que está sintiendo en el momento de la canción. Así que, bueno, creo que ya la voz la tiene. La voz la tiene, así que le faltarían como pequeñas cosas ahí para ir mejorando y tener una presentación súper ultra mega buena. Así que, comentenme qué les pareció. A mí me encantó completamente. Si no se dan vuelta, iba a llorar casi porque tenía una súper bonita voz y me encantó. Y qué bueno que se dio vuelta, Natalia. Qué bueno que se dio vuelta porque los iba a matar. Así que, bueno, comentenme qué les pareció. Ahí abajito tienen los comentarios. Y un abrazo grandote, chicos, señor, señora. Nos vemos en una siguiente video de reacción.